Bueno, profe, pensé que hace un año, creo que no, hace un año que estábamos sentados y afuera cuando, un año, póngale un año, un poquito más, que hablábamos del tema de la dupla con el AL y tomarse el desafío de poder lograr que la Francia volviera al punto si quiere de partida, quiere estar en primera. Bueno, eso sucedió. Un poco preguntar qué ha significado este ascenso y cómo ha sido el año. Bueno, como vos lo decís, bueno, fue el año pasado que vino el AL y me decía que, bueno, que había que tratar de volver a la Francia a la división Alá, que era un lindo desafío. Bueno, yo le dije que me diera tiempo para pensarlo y después, bueno, del regreso de mis vacaciones tenía alguna otra propuesta, pero le dije, no te voy a pagar. Y bueno, nos subimos al barco de esta difícil misión, que era volver al Club Deportivo y Cultural de la Francia a la primera división. Nos costó, nos costó muchísimo, muchísimo trabajo, pero siempre es mucho más fácil cuando uno tiene un grupo de trabajo como el que tuvimos este año, además de contar con muy buenos jugadores y excelentes personas. Bueno, y de a poquito fuimos llamando todas esas ideas para tratar de plasmar el gran objetivo. Y bueno, lo hemos podido realizar con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio, porque si bien empezamos a trabajar el 20 de enero, terminamos hace una semana atrás, terminamos de practicar donde los jugadores se han brindado por completo. Digo, Hernán, un año que, bueno, como siempre nosotros sabemos, los que más o menos estamos en el fútbol, años que traen muchas anécdotas, que traen mucho trabajo principalmente, que trae, si se quiere, una entrada en sintonía con los jugadores y que todo el mundo entienda que la responsabilidad es una de las prioridades para poder lograr, como en este caso se logra el ascenso, ¿no? Sí, mira, lo más difícil es tratar de convencer el grupo, a donde apuntamos y bueno, gracias a Dios tuvimos un técnico que interpretó a la perfección, que era lo que necesitaba de ellos y pudo darle claridad a los conceptos que él pregonaba dentro de la cancha. Entonces, y después, bueno, como te lo dije anteriormente, esto no es solamente el trabajo de uno, sino de un grupo compacto, que la idea era tratar de, cuando uno caía, que tuviera al lado a alguien que lo bancara para tratar de sacarlo adelante, ¿no? Y bueno, hubo en periodos de partidos que eso lo hemos sentido, donde hemos tenido jugadores por diferentes causas que no pudimos contar hasta el último momento, porque, bueno, les surgió la posibilidad de irse a otros clubes, jugadores que dejaron de jugar por diferentes índoles, otros con tema de lesión, como Adrián, Regre, bueno, gracias a Dios hoy se está reponiendo de una lesión bastante importante. Y bueno, no hemos tratado de sobreponer a todas esas cosas, tratando de llegar de la mejor manera al objetivo final. Bueno, pero te vuelvo a decir, no es una tarea tan sencilla. Hay imponderables que uno a lo mejor los tiene en cuenta, pero a medida que van surgiendo en el camino los tienen que saber resolver. Y este grupo creo que es un grupo muy maduro que los pudo hacer y por eso son merecedores de este ansiado ascenso, ¿no? Digo, Hernán, ¿cómo se, cómo, a ver, uno dice, cómo se puede resumir desde lo que es el comienzo de año, con pretemporada incluida, al último penal donde se lograba el ascenso? Oh, eso. Yo te digo, he llorado muy pocas veces en mi vida. Creo que fue un desahogo para todos. Para todos, sí. Es un desahogo que uno tenía de estos diez meses que tuvimos. Fue un desahogo importante. Yo creo que fue unánime lo que sentimos todos. Porque a comienzos nosotros dijimos que para nosotros era un fracaso si no conseguíamos el ascenso. Bueno, seguramente habrá que ver ahora, porque todos preguntamos lo mismo, lo hemos hablado con el Ale, la dupla continuará, la historia continuará. Se ha hecho mucho para estar en la primera A y creo que se lo han ganado los jugadores, se lo han ganado el cuerpo técnico, los dirigentes que han trabajado. Porque esto se sabe, uno conoce el tema, sabe que este es un trabajo donde siempre decimos hay varias patas y todo debe funcionar logrando, buscando el objetivo y en base a que cada uno haga lo que le corresponde, se pueden lograr cosas. En este caso es el ascenso. Sí, mirá. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos las tres patas que hace falta tener en una institución, que son cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Con un mismo objetivo. Si bien la dirigencia, lo que nos habían pregonado era que fuéramos protagonistas, ellos en ningún momento hablaban de un ascenso, teníamos que ser protagonistas en todas las canchas, que eso nos iba a asegurar estar más cerca del objetivo final. Pero para nosotros, cuando vino a hablar Ale conmigo, me dijo, yo me quiero sacar esta mochila, me quiero sacar esta mochila y lo único que a mí me sirve es volver al Club Deportivo y Cultural en la Francia a primera. Y bueno, y de eso tratamos de hacer, donde planificamos, donde tratamos de dejar los menos detalles, o sea, dejarlos afuera, entonces tratamos de tomar todas las problemáticas y tratamos de resolver junto con Matías y Alejandro para que los jugadores se pudieran sentir lo más cómodos posible. Profe, bueno, como siempre, el agradecimiento, ¿no? Y lo deseo de lo mejor para todo lo que venga. Vos sabés que esto, esto para nosotros no tiene un final. No. Esto, nosotros, bueno, cuando podemos, hacemos estas reuniones, hacemos un balance de todo lo que nos ha dejado el año y todas las anécdotas que hemos tenido anteriormente. Es difícil, es difícil volver a enfocarse en lo que vamos a seguir. Yo, particularmente, bueno, también tengo otro trabajo que me demanda muchísimo tiempo y, bueno, en este momento me demanda mucho estudio, así que estoy estudiando, tengo que rendir el 26 de febrero, así que, bueno, el panorama mío es bastante incierto, a ver qué es lo que va a suceder conmigo el año que viene. Pero, bueno, sabe la gente lo que yo pienso, lo que lo hago y cómo lo hago. Si yo lo puedo hacer bien, no escatimos el esfuerzo. Y si no tengo el tiempo suficiente, prefiero decir que no antes de tomar algo y no poderlo hacer. Profe, gracias nuevamente. No, gracias a vos. Bueno, profe, Mati, ¿qué podemos decir, profe? A ver. Que ya no hemos hablado de algo... No, de la zona ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Pero, alguien que es muy del riñón, siempre lo decimos, del cultural de la Francia. ¿Cómo se vive? ¿Qué se siente de haber logrado lo que sea el oro? Bueno, y la verdad es que una alegría inmensa. Siento que devolvimos el club donde tiene que estar. Nosotros fuimos responsables el año pasado del que el club de descienda. Y, bueno, y haber tenido esta revancha, la verdad es que nos pone muy infeliz. Feliz por todo. Por cómo se dio y porque lo pudimos lograr. Desde el minuto que se arranca con la pretemporada, hasta, le hacíamos recién hasta el último, podríamos decir, el último penal, pasan muchas cosas, ¿no? Digo, porque es lo que hablábamos con Alejandro, las vivencias que se tienen en los entrenamientos, en los partidos, en momentos claves de partidos, que solamente ustedes, el cuerpo técnico y jugadores, creo que lo viven, que lo sienten. Hay veces que hasta los dirigentes no se dan cuenta de este tipo de cosas, solamente ustedes. Digo, que esto es una, indudablemente es algo que se fundamenta o se potencia de tal manera que las partes, haciendo lo que les corresponde, seguramente van a lograr cosas importantes, en este caso el ascenso. Yo creo que fue fundamental esto. Eso, en este año, el grupo estuvo unido desde el principio. Tuvimos una cantidad de chicos de 30, 35 por categoría, por entrenamiento. Y la verdad que eso no había pasado hacía bastante. Y yo creo que los logros se dan mucho por eso, ¿no? A medida que se va formando el grupo, después las cosas van saliendo solas. Y creo que este año se vio reflejado. Se vio reflejado y creo que hubo un gran compromiso de jugadores, que uno dice con mucha categoría, porque la plancha lo tiene. Jugadores que han estado jugando en distintos equipos, que sabemos el andar que han tenido en muchos clubes, y que dijeron, no, los venimos a la Francia, jugamos para el Canalla, los ponemos la camiseta y los devolvemos primero, ¿no? Creo que también esto es algo que hay que resaltar, ¿no? Sí, aparte de esos jugadores, también los chicos que han seguido desde el año pasado, y ayudando de estos jugadores que han dejado sus cosas de lado, su bebé de lado para venir a ayudar a la Francia. Más sumado a los esfuerzos que pudimos traer, que la verdad que se complementaron de la mejor manera, hemos hecho un hermoso grupo, fuimos todos uno, pensando siempre en la camiseta, en el club, nada personal, siempre dejando todos los domingos, y se vio reflejado. La verdad que la hemos pasado durante el año muy bien, hacía bastante que no trabajábamos tan bien como este año, la verdad que se dio todo redondito, gracias a Dios. ¿Las expectativas que se tienen de ahora en más? Primero, ojalá que podamos mantener al equipo, a lo tener del equipo, y que esto no quede acá nomás, sino que se pueda plasmar también en la A, yo creo que tenemos buenos jugadores, y que bueno, estamos a la altura, y queremos demostrarlo el año que viene, que ojalá que se puedan mantener los jugadores, y que podamos hacer el papel que hicimos este año. Sí, además, con otro condimento, que se tuvo en la primera A, se descendió, y que ese descenso, más allá que duele, sirva como experiencia para todo lo que viene ahora. Sí, exactamente, jugar en la A es lo que teníamos en la cabeza al principio del año, y una vez que lo logramos, ahora no estar de paseo, no tratar de mantenerse en la categoría, yo creo que con la cantidad de jugadores que hay, la experiencia les va a ayudar mucho a los más jóvenes, para que se den cuenta dónde van a estar parados. Profesor, felicitaciones, felicitaciones por todo, quienes conocemos mucho, en este caso, en gran parte del cuerpo técnico, y a usted que lo hemos sabido ver siempre, que lo vemos por ahí, por los chicos, con el trabajo de mayores, felicitaciones por todo lo que han hecho, por el ascenso, bien merecido si lo tienen, más allá de su sufrimiento final de los penales, pero creo que están en el lugar que tienen que estar, así que, felicitaciones por todo eso. Muchísimas gracias Fernando, y ojalá que el año que vea, sea mejor que este. Lo que hablaba con el profe, hace tiempo atrás, que ahí afuera, charlando de que la idea era poder lograr, tener el cuerpo técnico que todo entrenador quiere, digamos los laderos que todo entrenador quiere y desea, porque siempre digo que en este derrotero del fútbol, siempre es bueno saber quién se tiene al lado, y que creo que desde ahí se parte con todo lo que se ha podido lograr. Sí, como decís vos, para mí es fundamental poder contar con la gente que uno quiere tener al lado, si yo soy de las personas como creo que deben ser la mayoría del técnico, supongo, de poder trabajar con la gente que uno quiere trabajar. Si en el caso mío con Hernán, bueno, nosotros somos no solo una dupla de trabajo en el fútbol, sino que somos amigos, de una persona en la cual yo no solo le reconozco su capacidad como profesional que es, sino que lo valoro como persona, como un tipo de responsable, comprometido, así que, y a eso le sumamos por supuesto que ya había estado conmigo el año pasado a Matías, que también es un chico que tiene mucho futuro, mucho por recorrer todavía, de la misma manera digo que es una persona excepcional, y que por supuesto ha sido altamente positivo para este grupo de trabajo. Ale, hablando desde la pretemporada y todo lo que ha deparado el año, sé que habría que estar ahora para resumir, porque son muchas cosas las que pasan en el cuerpo técnico, con los jugadores, lo hablábamos recién con el profe, con los profes, digo, las vivencias de lo que ocurre, de lo que pasa, uno puede decir, entre telón que tiene el fútbol, entrenamiento, partidos, situaciones, vestuario, solamente lo viven ustedes y los jugadores, digo, hay un cúmulo de cosas que indudablemente trabajan a mil, a full, y que hacen que realmente el torneo terminó como terminó, pero hay que vivir un torneo de esta característica, ¿no? Sí, absolutamente, nosotros, como corresponde cada año, hacemos evaluaciones sobre el acontecido anteriormente, nosotros veníamos de un año muy difícil, muy difícil no solo por el descenso, por el resultado final, sino que fue un año muy complicado en todos los sentidos, en todos los aspectos, queríamos corregir eso, afortunadamente, y no muchas veces sucede, por eso yo soy una persona muy agradecida, que se nos renovó la confianza, nos dieron la oportunidad de revertir lo hecho anteriormente, y eso yo le doy personalmente mucho valor, por supuesto que desde el primer momento nos enfocamos, intentamos mejorar no solo la calidad del cuerpo técnico, sino la conformación del plantel, y en eso creo que radica el principal mérito de todo este año de trabajo, creo que no nos hemos equivocado en los jugadores que elegimos, en todo y en cada uno de ellos, porque nos han demostrado a lo largo de todo el año un compromiso sin igual, un respeto y una idea muy clara en cuanto a lo que queríamos, queríamos salir de donde estábamos, los que estuvieron el año anterior y los que llegaron, todos nos pusimos el mismo objetivo por delante, y en función de eso trabajamos durante todo el año, el primer día, y cuando las cosas, cuando vos logras conformar ese tipo de grupos humanos, ese tipo de planteles, siempre vas a estar mucho más cerca de conseguir los objetivos. Ale, digamos, ¿se pudo poner cada pieza en su lugar? A ver, cuando se arma el equipo, ¿lograste que todas las piezas que vos querías se pudieran instalar en el lugar? ¿O te quedó algún jugador que por ahí, uno dice, me hubiera gustado tenerlo y que no se pudo dar? No, no, nosotros en el primer momento del año, cuando fuimos conformando el plantel, yo soy de lo técnico que me gusta armar planteles competitivos, es decir, si bien ya he pasado por los otros procesos, por ejemplo, uno se entera de las cosas, porque acá nos conocemos todos, muchas veces llegan los comentarios, no, bueno, pero el plantel que armó la francha, ¿qué con eso? ¿qué mucha plata? Primero, nosotros llamamos un plantel súper económico, porque trabajamos para eso, conseguimos los jugadores que queríamos conseguir de una manera tal que para el club no significase un gasto muy grande, y después los jugadores jóvenes los elegimos en el momento que corresponde, yo, sin ánimo de cuestionar y criticar a nadie, pero escucho muchas veces que se escudan en el, terminamos jugando con jugadores de 17 años, pusimos los jugadores de 16 años, 17 años, 18 años, jugadores hay que ponerlos cuando están para jugar, jugadores hay que ponerlos cuando están para jugar, no hay que ponerlos para cubrirse, de que después no, porque jugar es un jugador chico, además que en casi todas las declaraciones que he escuchado de ese tenor, hay mucho, mucho de falso en ese sentido, yo personalmente en el 2006 presenté un proyecto en la Francia, y jugamos con todos los jugadores que venían de la categoría juvenil, que ni siquiera jugaron en reserva, y terminamos ganando un campeonato reclasificatorio, y jugando en absoluto después de muchos años, y son todos los jugadores que en estos últimos dos años le han dado tanta satisfacción a la Francia, así que tenemos muy bien claro cuál es la forma y cuál es lo que nosotros pretendemos como armado de plantel, por eso como te decía, los jugadores lo hemos podido poner en los lugares que nosotros consideramos que era lo correcto, lo esencial, el fútbol es un juego de funciones, y vos tenés que entender que a cada jugador hay que ponerlo en la función que uno está convencido que puede hacer y que el jugador está convencido de poder hacerlo. Como en todo plantel, como en todo equipo, muchas veces tenés que recurrir a algún jugador que por ahí es más polifuncional que otro, porque tenés ausencia, porque tenés algunos inconvenientes, lesiones, expulsiones, y nosotros también no hemos podido sufrir muy bien en todo el campeonato eso. Uno podría, claro, que indudablemente nos vamos a preguntar algo que venimos haciendo a los, pero de cómo continúa la historia, podríamos decir todo eso, pero no me quiero ir muy allá de lo que son, lo que fue la llave final, lo que fue ese partido que realmente no fue acto para cardíacos, las sensaciones, te lo pregunté ya inclusive en la nota que hicimos después de la final, de qué cosas pasan por la cabeza, da tiempo a pensar, se puede pensar, se vive lo que se está observando, digo, qué cosas pasan, porque, a ver, yo como hincha de algún equipo que soy, puedo tener, hay una definición que me ha tocado por el descenso un montón de veces, pero, digo, hay, hay, hay en la cuestión, cuerpo técnico, da lugar, se piensa algo, se nubla todo. La verdad que nosotros, una vez terminado el decabonal, sabíamos que íbamos a tener que esperar un tiempo importante para conocer el próximo rival, por cuestiones climatológicas, se fue retrasando mucho más de lo que estaba en un primer momento determinado, llegamos a esa ansiada llave contra un rival que nosotros nunca subestimamos, porque personalmente conozco a muchos de esos jugadores y a algunos los he dirigido, así que sé cuál es la valía de cada uno de ellos, y porque además nunca estuvo en mi ánimo subestimar a nadie, y mucho menos en ese tipo de llave y en ese tipo de situaciones. La llave por ahí nos costó más de lo que lo externo decía, de lo que la mayoría pensaba, pero para nosotros no fue una sorpresa ni muchísimo menos. Sí creo que en el balance de los dos partidos jugados fue muy justo el ascenso a la Francia, no solo por lo que hizo el cultural a lo largo de todo el torneo, de los dos torneos. Lo tuvimos que definir a penales, como decís vos, no son momentos que te da o no tenés el tiempo para pensar en muchas cosas realmente en ese momento, pero sí había una carga emocional muy grande, mucha responsabilidad, mucho compromiso del plantel, de cada jugador, por eso se terminó festejando como se festejó, por eso se terminó disfrutando como se disfrutó, porque la verdad que todos, absolutamente todos, los jugadores, cuerpo técnico, dirigente, nos sacamos una mochila, una mochila muy grande de arriba, porque todos, como te dije alguna vez en otro reportaje, teníamos muy claro que no podíamos fallar, y a lo mejor hasta estuvo mal ponernos tanta presión así, pero la verdadera situación fue esa. Ahora sí, ¿cómo continúa la historia? Bueno, yo la verdad que no lo sé, en el cultural de la Francia, como sabrás, existió una asamblea, se renovó la directiva, nosotros no hemos tenido ninguna conversación con nadie de la nueva directiva hasta el momento, así que la situación es esa, nosotros hemos terminado nuestro año de trabajo, estamos al aguardo de no solo de poder tener una conversación con la gente del cultural, sino que en este momento nosotros estamos desocupados y esa es la realidad. Suponemos que en algún momento tendremos una conversación y esperamos que sea en tiempo, en forma, porque jugar en la categoría A no te da demasiada chance de equivocarte y no te da demasiado tiempo para no conformar un parentel como corresponde, si los jugadores de la Francia, como los de muchos equipos, seguramente van a tener ofertas, van a tener posibilidades de mirar al otro lado y no tenemos que dejar que eso suceda, es decir, la Francia al menos no debe esperar que eso suceda, seguramente habrá que cambiar algunas cosas, habrá que replantearse algunas cuestiones, seguramente tendrá que seguir la mayor cantidad posible del plantel que se tuvo este año, no todos van a poder seguir, no todos seguramente van a poder hacerlo, pero sí hay que prepararse con tiempo y conversar la cosa con tiempo, así que estos son días de descanso, de reflexión, de mucho análisis, pero bueno, como te digo, si nosotros estamos a la espera así de que se pueda llegar a una conversación, a una reunión, intentar consensuar un objetivo, una idea, pero también estamos por supuesto desocupados y si en algún momento surge alguna posibilidad de conversar con nuestro grupo, también lo vamos a hacer. Dejé la última pregunta que ya tiene mucho que ver con esta reunión, con esta juntada de amigos acá, ¿qué puntaje le ponemos al profe con la comida de hoy? 11 puntos, 11 puntos, el problema es que tiene el profe que siempre se queda sin hielo y nosotros somos bastante largos, no es muy polar él, las sobremesas son bastante extensas, entonces la próxima vez lo que vamos a hacer es venir con una bolsa de hielo, en vez de traer alguna gaseosa va a haber que traer hielo, seguramente va a ser así. Ale, lo único que, lo último que me queda es ser lo que siempre digo, hace años que vengo diciendo lo mismo, ser muy agradecido de todos ustedes, ser agradecido del cuerpo técnico, de todos, la verdad, el enorme agradecimiento porque realmente uno, durante todo el año es muy insistente con algunas cosas y somos bastante pesados también en otras, así que en nombre mío y de Oscar Pinetti te quiero darle el agradecimiento y felicitar nuevamente por todo esto. Bueno, déjame decirle simplemente alguna cosita que por ahí tengo muchas ganas de decirla, yo no soy de utilizar mucho las redes sociales por ahí como otro y expresar por ahí sentimientos y quiero decirle a toda la gente de la Francia que por supuesto a nosotros nos ha dolido muchísimo no poder terminar de coronar un año que fue muy bueno, que fue excelente, nos ha dolido mucho perder esta final, creo que nosotros la final la perdimos en el primer partido en el partido IA donde no estuvimos a la altura de las circunstancias realmente tuvimos muchos errores colectivos, muchos errores individuales que nos llevaron a perder un partido por una cantidad de goles que en una final no puede suceder, no puede suceder. pero como le dije al plantel y como se lo digo a toda la gente para que lo sepa mis equipos son lo bueno y lo malo mío por una cosa y por lo otro si nosotros cada punto que conseguimos lo conseguimos todos juntos y cada punto que dejamos en el camino también lo dejamos todos juntos así que solo felicitar al plantel por el año que hizo a los dirigentes por como te decía antes por renovar la confianza en un momento muy difícil y por supuesto desear lo mejor para lo que viene saludar a la gente que ha apoyado durante todo el año a los colaboradores privados que muy pocas veces se lo nombra y que sin ellos en un club donde no hay apoyo de una mutual por ahí como lo tienen otros clubes no porque no la tengan sino que es un momento difícil en este momento agradecerle mucho a ellos porque sin esa colaboración sin ese apoyo sería muy difícil o hubiese sido muy difícil afrontar todo este año de trabajo Ale nuevamente gracias gracias a vos gracias